¿Qué es lo primero que hay que agradecer a la doctora Alba Reyes? En la persona de ella primero por su humilidad y su tratamiento con uno aquí. Yo me siento muy contento y muy agradecido de la atención que ella nos ha brindado y yo también quiero decirle a todas las personas que tengan que hacerse un trasplante de cabello que vengan de la doctora Alba Reyes porque no se van a arrepentir. En mi vida, en mi autoestima, yo he dado un cambio tremendo. He invitado a muchos amigos míos y familia mía que vengan aquí a la clínica para que después que salgan de aquí noten la diferencia. Uno se siente muy contento porque da un cambio, como dije anteriormente. Y la doctora da un trato aquí tremendo, excelente, con mucho humanismo y eso motiva a uno también a que me invite a otra persona que venga. Anteriormente yo tenía unos amigos en Santiago que habían ido a Miami a hacerse trasplante y me habían invitado. Y después que subimos de la doctora Alba Reyes, yo preferí mejor venir aquí a Santo Domingo a hacerme el trasplante aquí a la capital. Y aquí están los resultados. Yo invito a los que tengan que hacerse, los que no tienen que salir fuera del país, sino venir aquí a la doctora Alba Reyes, que no se van a arrepentir del tratamiento y los resultados positivos que van a tener. Así que no hay que salir fuera del país. Aquí está la solución en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.